Volverás a volar Volverás a volar Paloma herida Y tu canto será Higno a la vida Tú volarás y el cielo azul Te cubrirá Y nunca más tendrá dolor Tu corazón Volverás a volar Paloma herida Tú no debes llorar Todo se olvida Volverás a volar Paloma herida Y en el cielo un altar Tú encontrarás A la ciudad Dirás adiós Mirando al sol Y tu recuerdo quedará En mi canción Volverás a volar Paloma herida Volverás a volar Paloma herida Volverás a volar Paloma herida Paloma herida Volverás a volar Paloma herida Volverás a volar Coroma herida